Tarararararararararara Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción De aquel que me transformó Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey Es amor y verdad Solo en Él encontré Esa paz que busqué Solo en Él encontré La felicidad Quiero cantar una linda canción de aquel Que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción de aquel Que me transformó Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey Es amor y verdad Solo en Él encontré Esa paz que busqué Solo en Él encontré Él encontré La felicidad Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey Es amor y verdad Es amor y verdad Es amor y verdad Solo en Él Solo en Él Encontré Esa paz que busqué Solo en Él Encontré La felicidad Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó